Yo estoy apoyando conjuntamente con muchos grupos y organizaciones sociales argentinas y a través del grupo Chavismo Sur, del cual soy miembro, la asunción, la toma de posición legítima, yo quiero descartar, aclarar eso, del presidente Nicolás Maduro Moros, que fue electo con un 67% de voto popular y bueno, estamos de fiesta democrática aquí frente a la embajada. No nos han podido ni podrán derrotarnos por la vía democrática, entonces han utilizado terrorismo, han utilizado guarimba, han utilizado el asesinato de camaradas, campesinos, dirigentes, mujeres y nosotros estamos comprometidos por cuanto tenemos las reservas petroleras, las reservas energéticas más grandes del planeta y nuestra energía no puede caer en manos del imperialismo, porque si eso es así, entonces destruirían el planeta.